El presidente estadounidense Joe Biden ha interrumpido las negociaciones sobre un proyecto de ley clave sobre infraestructura con los senadores republicanos. Tras semanas de intensas negociaciones, Biden aseguró que la última oferta del grupo quedó por debajo de las necesidades esenciales del país. Parece que el presidente estadounidense va a desarrollar una propuesta bipartidista con otro grupo de senadores para trabajar en un plan alternativo. Biden ya se ha reunido con algunos demócratas y les ha instado a formular un proyecto de ley que pueda ser aprobado sin el apoyo republicano.